Se han presentado manifestaciones también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para conocer mayores detalles de lo que está ocurriendo en este preciso momento en la Casa de Estudio, vamos a pasar en vivo con nuestra compañera Jessica Soriano. Buenas tardes, Jessica. Gracias, muy buenas tardes. Así es, desde el mediodía de este lunes se han estado realizando manifestaciones dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como en las inmediaciones de esta Casa de Estudios. Según nos cuentan, esto en apoyo a la protesta que mantienen las 14 provincias del Cibao en demanda de que sean rebajados los precios de los combustibles, así como de otras reivindicaciones. Los protestantes han estado quemando neumáticos y colocado desperdicios en las calles cercanas a esa academia, lo que ha generado interrupciones en el tránsito, aunque ahora mismo ningún vehículo está transitando por esta calle, debido a que precisamente en estos momentos los manifestantes y los agentes de la Policía Nacional que se mantienen en estas inmediaciones están lanzándose bombas lacrimógenas, piedras y otros desperdicios. En estos momentos estamos viendo imágenes de lo que sucedió más temprano en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, que como dije, según nos dicen, están en apoyo al paro que mantienen las 14 provincias del Cibao. En estos momentos, pasamos conmigo aquí en las inmediaciones de la Universidad, una persona, no sabemos si es que no está en su sano juicio o está bajo los efectos del alcohol, pero está parado justamente donde tanto los manifestantes como la policía están en estos momentos lanzándose, como dije, bombas lacrimógenas y también piedras y está haciendo algunas panorámicas. No sabemos realmente de qué persona se trata esta, pero sí sabemos que está en el medio de esta manifestación. Como dije, ven la calle que está llena de desperdicios que lanzaron los manifestantes de aquí, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, más temprano, más temprano. Ahí están escuchando las bombas que están lanzando la Policía Nacional a los manifestantes que se mantienen dentro de la universidad, específicamente en la puerta de la Alma Mater, que más temprano había sido cerrada, pero ahora está abierta. Hasta el momento no tenemos detalles. Sí, la docencia en esta Casa de Altos Estudios ha sido suspendida, pero sí hemos visto estudiantes que han salido corriendo de esta universidad y otros que ni siquiera han podido llegar hasta la UAS. Esto es todo lo que tengo por el momento. Nosotros nos mantendremos, por supuesto, en este lugar para llevarles a ustedes todo lo que ocurra durante esta protesta. Yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Jessica, muchas gracias. Y a propósito...